Para el vídeo de hoy, vamos a mostraros cómo pagar con Venmo en DoorDash. Así que si usted está interesado, vamos a empezar nuestro tutorial. Así que para utilizar Venmo para pagos en DoorDash, es necesario conectar tu cuenta de Venmo con tu cuenta de DoorDash. Primero inicia la aplicación de DoorDash y navega a la sección de pagos. Haz clic en Añadir método de pago y elige Venmo entre las opciones disponibles. A continuación, se le guiará para iniciar sesión en su cuenta de Venmo y conceder DoorDash la autorización necesaria para acceder a su cuenta de Venmo. Después de completar estos pasos, tendrás la capacidad de realizar pagos para tus pedidos de DoorDash utilizando Venmo. Y eso es todo. Así que esperamos que este vídeo haya podido ayudarte. Me gusta y suscríbete a NF Tanspo.